¿Qué tal, diputado? Buen día. Hola, ¿qué tal? Sí, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿usted va a ampliar la denuncia entonces por el correo que tiene dormida? Ya la amplié. Ah, ya la amplió. Sí, la amplié el viernes pasado, justamente con estos elementos que recién mencionaba algunos, la investigación de Ari Lijalat, básicamente en dos planos amplié, en lo que surge de la investigación de Ari Lijalat, que ya tiene unas semanas, y que entiendo que el fiscal también, en su momento, el fiscal Sony también había visto y había empezado a trabajar en ese sentido, de hecho hay una presentación del doctor Sony junto con con el fiscal Rodríguez, que es el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es la presentación en donde da cuenta de estas reuniones, algunas secretas y otras públicas, que llevó adelante el propio presidente de la Nación con todo el equipo de correo, digamos. Desde el primer momento de la gestión, evidentemente este fue un objetivo del gobierno de Macri, no perdieron un minuto en ponerse a trabajar para resolver este tema, y en ese sentido hubo no solamente numerosas reuniones de gente muy importante del Ministerio de Comunicaciones en ese momento, como Héctor Huisi, que era el número dos, digamos, de Aguad, con los abogados de correo directamente, y con Macri siguiendo muy de cerca la evolución, porque hay entre tres y cuatro reuniones en los primeros seis meses del año de Macri con Aguad, Huisi, Irigoy, que era el presidente de correo. En todo momento, desde mi punto de vista, y evidentemente lo que piensan los fiscales también, etc., se discutió en esas reuniones la forma de resolver el juicio, el concurso. Y aparece mucho antes de que en la audiencia, en la famosa audiencia, digamos, propusiera el acuerdo ruinoso, el perdón de los 70 mil millones, dos meses antes ya, el Estado argentino ya sabía que iba a ser esa la propuesta. Claro, lo sabía Aguad, ¿no? Lo sabía Aguad y... Y lo sabría el gobierno, obvio. Sí, 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 evidentemente también. Es decir, hicieron un acting. Sí, sí, claro. Hicieron un acting en la audiencia, hizo un acting, en esa famosa audiencia, en donde, si recuerda Gustavo, el representante, el abogado del ministerio, hace como que sale para consultarle al ministro, porque se había reformulado, digamos, una propuesta, después luego entra nuevamente a la audiencia y dice que sí, que tiene el ok de sus superiores para aprobar. Y después Macri, en la famosa conferencia de prensa, una vez que estalló el escándalo, haciéndose el sorprendido, como que no tenía idea de lo que estaba pasando, y ordenar que se revierta la aceptación de la propuesta y se vuelva foja cero. Todo eso era mentira, también es mentira que se vuelva foja cero. Están haciendo todo lo imposible para que se oculte, para que esto quede definitivamente en el olvido y volver a la carga con la aceptación, porque hasta acá lo único que hubo fue la postergación, sin ninguna justificación, de la nueva audiencia que, supuestamente, Macri anunció que en donde se iba a buscar un mejor acuerdo, digamos, hasta ahora no hubo absolutamente nada de eso. Sí, igualmente, también no hay que olvidarse que hubo mentiras públicas, ¿no? Porque Aguad, cuando era ministro, diciendo, no, no, el presidente no estaba al tanto, y después lo desmintió el propio jefe de gabinete, o el propio Macri, que dijo, sí, bueno, estaba al tanto, ¿no? Digo, las mentiras públicas y las contradicciones entre ellos mismos para engañar. Efectivamente había, y nosotros hemos ido llevando a la causa cada vez que aparecía alguna novedad en este sentido, lo aportábamos a la causa, como por ejemplo la declaración de Amadeo, en su momento, el diputado Amadeo, que reconoció haber estado en reuniones vinculadas al tema, y en donde el propio Amadeo dijo que Macri le dio indicaciones a Aguad mucho antes que se tomara conocimiento público de esto, de que avanzara en la resolución del problema. Cuando Aguad decía que Macri se enteró el día que estalló el escándalo, ¿no? O sea, nada se puede sostener en materia de la causa penal del Correo que es la causa de corrupción me parece más grande que tiene, más importante que tiene este gobierno. Sí, y que quieren tapar a toda costa, ¿no? Ahora, acá también es lamentable la acción de la justicia realmente, porque ahí lo tienen apuntado al juez Lijo, que tiene que investigar, tiene la causa parada y lo tienen apuntado con la posibilidad del juicio político, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá hay una presión del gobierno ya indisimulable, digamos, y a esta altura bochornosa. Por un lado, lo apartan al fiscal Zoni, lo desplazan una semana después de la presentación de estos nuevos elementos, digamos. Los mismos elementos que justificaron mi ampliación ya los tenían en vista. El fiscal Zoni lo presenta, presenta ese escrito pidiendo medidas de prueba respecto de las agendas, las audiencias públicas celebradas por el presidente por este tema, y a la semana viene el desplazamiento por parte del fiscal, del actual procurador interino Eduardo Castal, echando malo a argumentaciones absolutamente insostenibles. Lo desplazan y ponen a los fiscales, digamos, a medida, ¿no? A la carta, como se dice, que es el fiscal Polichita. Ahora, al mismo tiempo, está el juez de la causa, es decir, al fiscal se lo desplazaron, y al fiscal y al juez de la causa, que es el juez Lijo, lo tienen en el Consejo de la Magistratura, con dos o tres denuncias, una de las cuales en algún momento fue la que la famosa... se inicia a partir de la famosa declaración del hermano, del hijo, en la investigación de Freiler, donde empieza a haber supuestamente algunos elementos que demostraban sociedades comerciales, digamos, entre el hermano del hijo y el doctor Freiler. Bueno, con esa causa hoy están efectivamente presionando al juez. Si avanza en algún sentido en el expediente de Correo, mueven la causa del Consejo de la Magistratura y así lo van, digamos, lo van controlando. Y, diputado, ¿y la causa del Correo se mueve o no se mueve? Bueno, se va moviendo, sí, se va moviendo. Se va moviendo. No con la velocidad que cada uno, o que yo, por ejemplo, preferiría, pero evidentemente todos estos movimientos tienen de presión, digamos, a los magistrados tiene que ver con que el juez cada tanto va haciendo medidas. Pero fundamentalmente acá el problema era la investigación que estaban llevando adelante los fiscales y eso es difícil que lo puedan detener. Ahora, con el hijo sucede algo increíble, que también lo denuncié, digamos, también fue parte de la ampliación. Bueno, resulta que el diputado, que además es usurpador de la banca del Consejo de la Magistratura, diputado Tonelli, que es el que investiga al hijo, que es el presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, desde donde se llevan adelante las investigaciones irregulares para disciplinar, para apretar, para extorsionar a los jueces. Ese mismo diputado es el dueño del estudio jurídico que atiende al Correo argentino, pero a la vez atiende a cientos de acreedores del Correo argentino que han dado la aprobación al acuerdo de la misma manera que lo hizo el Estado. Es decir, el Correo mandó a sus abogados, entre los cuales están los del estudio Tonelli, a comprar los créditos, a arreglar de alguna manera con los acreedores más chicos, para que no tuvieran problemas a la hora de resolver definitivamente el problema, que era en el momento en que el Estado hoy era lo que hay. Es decir, primero cerró con todos los acreedores chiquititos y hoy en el concurso los abogados del estudio Tonelli, entre otros, defienden intereses de las dos partes, del Correo y de los acreedores del Correo. Con lo cual está clara la maniobra de obtención fraudulenta de las mayorías para dejar, digamos, para esperar el último acuerdo que cerraba definitivamente este conflicto, que era justamente el acuerdo con el Estado Nacional, que es el principal acreedor. Es decir, el tipo que investiga al hijo además está siendo investigado por el hijo. En definitiva, a los fiscales pidieron que investiguen a los abogados del estudio Tonelli, y por qué no al propio diputado Tonelli, que en su declaración jurada dice que tiene parte del estudio jurídico, es decir, asume la propiedad del estudio jurídico, por maniobras fraudulentas en el expediente. Entonces, desplazan al fiscal, buscan desplazar al juez, o por lo menos tenerlo atemorizado con la espada de la moca de un juicio político, al mismo tiempo que buscan impunidad, porque con esas presiones también intentan evitar la investigación sobre los abogados en los términos en que reciben los abogados. Totalmente. Bueno, diputado, gracias. Vamos a ver cómo sigue este tema. Bueno, Gustavo, buen abrazo. Hasta luego. El diputado Nacional Rodolfo Taylade amplió la denuncia contra el Estado, contra la familia presidencial, por el correo gay. Ya volvemos. Gustavo Silvestre, en Radio 10.